Los ministros de Relaciones Extras de China, Afganistán y Pakistán han mantenido una reunión virtual. El diálogo a tres bandas presidido por Beijing es el cuarto de este tipo. Las conversaciones se centraron en el proceso de paz afgano. La reunión se produjo después del inicio de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán, mientras que las conversaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano se encuentran estancadas. Por su parte, Estados Unidos ha fijado el 11 de septiembre como fecha límite para la retirada de todos sus efectivos.